Hola, bienvenidos a este vídeo. Todo el mundo está, que no caga, con chat. Pues como se indica en el título, hay una opción mejor. No me podía resistir a enseñaros esto. Se trata de otro chat con inteligencia artificial. Se llama Chatsonic. Este software, a diferencia del famoso chat GPT, se alimenta de una base de datos que se renueva en tiempo real. Chat GPT solo maneja datos hasta 2021. Vamos ya a ver cómo acceder. Podemos tener este chat en ordenadores y en Android. Para la computadora dejo el enlace en la descripción del vídeo. Lo primero es inscribirte. Puede ser con tu cuenta de Gmail. Elegimos Chatsonic. El principal límite que tenemos consiste en que el máximo de mensajes que podemos introducir es de 25 al día. Podemos activar la memoria, para que se tenga en cuenta el contexto, si hemos escrito ya antes o para las siguientes respuestas. Podemos activar que incluya los datos de Google en tiempo real para que la inteligencia artificial entienda de lo más actual. Luego tenemos las personalidades. Para personalizar más tus respuestas acordes a una temática. El modo de datos en tiempo real solo funciona con la personalidad general de inteligencia artificial. Ya solo queda enviar lo que queramos y tendremos una respuesta. Se puede escuchar la respuesta. JJ Millón es un escritor y editor estadounidense con sede en los... Podemos descargar el texto en formato de texto de Microsoft Word. La opción de al lado es para editar con inteligencia artificial gracias al editor de la plataforma. En el lápiz editas el texto en el mismo chat y como no podía ser de otra forma un botón para copiar al portapapeles. Cosa que tampoco tiene ChatGPT. En cuanto a la aplicación para Android poco hay que decir. Se va a la tienda de aplicaciones y busca Chatsonic. Es también gratis y funciona de la misma manera. También tiene lo de las personalidades, lo de datos en tiempo real de Google y la memoria. A chatear y disfrutar. Espero que os haya gustado esta alternativa y haberme ganado un me gusta. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!